El alcalde electo de Cartagena, Campo Elías Terán Dix, visitó la Universal y respondió algunas preguntas acerca de su contundente victoria en las elecciones y sobre cómo percibe la ciudad que recibirá desde el 1 de enero de 2012. Con el 99.84% de las mesas informadas, Campo Elías tenía el 54.72% de los votos frente al 18.08% de la candidata que le seguía en la votación, María del Socorro Bustamante. Hombre, que esto es la gran aceptación del pueblo cartagenero y este triunfo contundente es una esperanza. No todas las veces presenta su nombre a consideración un hombre que lo quiere en el estrato 1, 2 y 3 y que lo aman en el estrato 5, 6 y 7. La recibo, percibo una ciudad que tiene bastantes problemas, inseguridad, baja calidad en la educación, una ciudad con un problema grave de movilidad, una ciudad con graves problemas de salud, con un lío tan grande como Transcaribe. El reto no es fácil, pero Dios me tiene que ayudar y tengo que tener sabiduría, sabiduría, sabiduría para salir adelante. Y como voy a tener una administración transparente, libre de corrupción, no solamente el pueblo, la presidencia de la república, el gobierno nacional nos va a dar la mano. Eso es lo interesante. Voy a trabajar ya por la parte ambiental, plan maestro de drenajes pluviales. Estoy muy preocupado por la forma como se me inunda el centro histórico Boca Grande, Manga, Laguito, por los problemas del calentamiento global, la superficie del mar 18 centímetros por encima de lo normal, y la marea me inunda todos estos sectores. Pero no solamente ahí termina todo, sino la parte mía, la parte del pueblo, se me inunda el Pozón, se me inunda Villarrosita, Las Palmeras, Colombia Tonflos del Campo, Bayunca, todo el sector de La Llarrera. Tengo que terminar de una con los problemas de que cuando Serena aquí se inunda Cartagena porque el desastre es muy grande y el rubro que tenemos en la Secretaría de Prevención y Desastres no alcanza para nada. El primer impacto va a ser el gabinete, señorita. Voy a llegar pisando fuerte con un gabinete que sea histórico en Cartagena, formado por gente de perfil, gente con deseo de trabajar por la ciudad, gente que no tenga ninguna clase de compromisos, sino el desarrollo y el progreso de Cartagena. Que la campaña política terminó ya. Que la victoria contundente es significativa para que ellos ahora, si de verdad quieren a la ciudad de Cartagena, se unan a mi trabajo. No a perseguirme, ni a presentar denuncias, ni a estar tratando de tumbar al alcalde. Vamos a unirnos, vamos a unirnos y trabajemos por Cartagena, porque el alcalde de tumbarlo va a ser difícil porque están parados por la gracia de Dios. Quiero una ciudad bien gobernada, educada, transparente y libre de corrupción. Gracias. 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 Gracias.